No se pueda ver Porque nunca admití a estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso a esconder Dirá la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar Tu boca y ahora mi boca Dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Que haré todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Yo que me acostumbré a estar arrepentida Sigo esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver Porque nunca admití a estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dirá la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar Tu boca y ahora mi boca Dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte Huele A este Te juro que ya no sé